Hola, hola, ¿cómo están? Espero que súper bien y yo encantadísima de estar por acá un día más con ustedes. Y en el día de hoy les quise traer estos tips de maquillaje porque estoy segura que les van a cambiar la vida a ustedes. Así que si esto te interesa, quédate hasta el final conmigo para que juntos veamos lo que les traigo en el día de hoy. Y bueno, hoy les quise traer 7 tips que me parecen a mí súper importantes a la hora de cuando nos vamos a maquillar porque es algo personal que uso yo y a mí me ha ido súper bien con estas cosas. Estoy segura que también a ustedes les va a ayudar muchísimo. Así que ahora sí vamos a empezar. Y bueno mis amigas, el tip número 1 que les traigo en el día de hoy es que debemos de limpiar nuestra cara antes de empezar a maquillarnos porque es algo súper importante. Sabemos que muchas veces sudamos o el mismo polvo nos cae en nuestra piel. Y es algo que tenemos que hacer para que nuestro maquillaje quede perfectamente bien y no haya problema al aplicárnoslo. Y para eso lo que tienen que usar es estas como toallitas que las pueden encontrar de esta manera así como pueden ver. En estas bolsitas vienen y estas las pueden encontrar en cualquier farmacia, en Walmart, en cualquier farmacia. con un agua micelar que estos productos, por cierto, yo se los estaré dejando aquí todas las marcas para si quieren buscarlos sepan más o menos por cuál guiarse. Ustedes por supuesto deben de escoger la que vaya con su tipo de piel porque como saben hay muchas pieles frágiles, muchas pieles secas y solamente tienen que buscarla del tipo de piel que vayan con ustedes. Y esto lo que hará es limpiar su piel. La vamos a limpiar por unos pequeños segundos y van a ver amigas que a pesar de tener su cara limpia y a pesar de tener su cara limpia al mirar el algodoncito van a ver la marca de como si fuera churro, polvo que van a quitarse y van a ver que va a quedar su cara completamente diferente. Así que no olviden hacer esto antes de empezar su maquillaje para que vean que va a ser un cambio extraordinario. Bueno y el número 2 que les traigo hoy es hidratarse la cara porque es súper importante hidratarse la cara porque la base le va a penetrar súper bien y además va a quedar más natural y vamos a tener un proceso más duradero a la hora de tener nuestro maquillaje. Así que este paso es súper importante y a mí me funciona súper bien y creo que a ustedes le van a vender también muy bien estos tips. Y para eso solamente lo que debemos usar es la crema hidratante que vaya con su piel porque recuerden que hay muchas pieles nectas muchas pieles sensibles muchas pieles secas solamente tienen que buscar la crema que vaya con su piel y yo uso esta de la marca Air que es súper súper buena se la recomiendo muchísimo esta traga una variedad de cosas súper buena y la verdad a mí me ayuda cantidad todas estas marcas de estos productos se las estaré dejando por aquí abajo para si quieren buscarlos y lo que vamos a hacer es aplicar por pequeñas cantidades alrededor de toda la cara y una cosa muy importante traten de aplicarlo con los dedos con el segundo dedo en partes bien delicadas porque la cara ustedes saben que es súper importante y para prevenir las arrugas a temprana edad debemos de tratarla con mucha delicadeza así que ya saben traten de hidratar su piel también antes del maquillaje y estoy segura que les va a hacer súper bien bueno y el tip número 3 que les traigo en el día de hoy es también súper súper importante porque es algo que muchas personas no saben y la verdad es algo súper impresionante sabemos que a la hora de aplicar nuestra base en la cara muchos usamos las brochas pero la mayoría de la gente usa las Beauty Blender y amigos lo que les quiero decir es que es algo súper importante poder coger nuestra Beauty Blender y mojarlas es decir humedecerla la vamos a mojar y luego la vamos a exprimir bien bien como van a ver se va a poner super grande la exprimido la exprimimos hasta que no quede agua quede solamente humeda y esto lo que va a hacer es ahorrar más nuestro producto a la hora de aplicarnos y va a quedar más natural y van a ver que es un cambio sin embargo cuando está seca lo que hacemos es gastar más nuestro producto y no queda para nada igual a la hora de aplicarnos así que ya saben como lezcan la Beauty Blender y a la hora de aplicarse la base van a ver como les va a quedar su cara súper natural y les va a quedar extraordinaria así que no olviden hacer esto también porque es súper importante bueno amigas y el tip número 4 que les quise traer también es súper importante y muchas personas no lo saben así que presten mucha atención a todos estos tips porque yo sé que les va a ayudar muchísimo y les va a cambiar la vida como digo al principio y el próximo tip es usar un contorno de ojo pueden hacerlo buscarlo de esta manera así como esto que tienen la bolita lanta es de muchos tipos solamente buscan el que más te sea en ustedes ese es el que uso yo y esto les va a servir para eliminar las ojeras y las bolsas que se nos hacen aquí como saben de dormir mal de muchas cosas esto va a hacer que su maquillaje quede perfectamente bien y se vea súper mejor su cara y además esto también lo pueden aplicar el día anterior a la hora ya de dormir para que al otro día su cara se vea súper bien esto es algo importante no lo olviden antes de aplicar el maquillaje para que vean que todo les va a quedar súper natural y muy bonito bueno amigas y el tip número 5 es algo también súper importante no vayan a olvidar ninguno de estos tips que les traigo en este día porque a mí me ha ayudado muchísimo y a ustedes les va a ayudar también muchísimo y el número 5 de este tip que les traigo es usar un primer para los ojos a la hora de aplicar nuestra sombra eso es súper importante porque así vamos a evitar que nuestra sombra se nos corra y además si tenemos pensado salir en alguna ocasión por varias horas y queremos que nuestro maquillaje nos dure más debemos usar esto para eso podemos utilizar normalmente un corrector cualquiera yo uso este de la marca MAC que es súper bueno este de la marca Milan que también es súper bueno son mis conectores pero también pueden buscar especialmente el primer que es para la sombra de ojo como ven les aparece así aquí lo dice y además también se ve ahí que es para eso esto evita que nuestro maquillaje se mueva y quede permanente por más tiempo y es súper importante porque les va a funcionar súper bien bueno amigas y el tip número 6 es referente a los labiales como saben casi la mayoría de nosotros tenemos un labial como este y a la hora de comer algo se nos sale y para que evitemos esto y además si quieres darle un efecto mate lo único que tienen que hacer es sellarlo con un poquito de polvo traslúcido ah pues oh my god perdón se va a hacer mi polvo que fue el caro que me gustó lo pueden usar con un polvo de traslúcido para que se quede más conectado y no esté tan hidratante y no se les coge a la hora de comer y tenga un proceso más duradero algo importante que no les recomiendo es que vayan a usar ningún polvo base porque eso le va a cambiar completamente el color del labial solamente usen un polvo traslúcido como este que les enseñé que les voy a estar dejando la marca por aquí abajo recuerden ya saben este tip es súper importante también bueno amigas y el tip número 7 y último que les traigo en el día de hoy que también es súper importantísimo es después que acabemos con nuestro maquillaje tratar de usar un spray para sellar nuestro maquillaje porque eso va a hacer que nuestro maquillaje dure más tiempo y además de que nuestro maquillaje quede más penetrado en nuestra cara para que evitemos que se nos corra o algo así esto es súper importantísimo yo uso este que es súper bueno y este que tengo yo se puede usar después y antes de aplicar nuestro maquillaje como un primer también todos estos productos se los estaré dejando por acá abajo en la descripción del video ya saben esto es mío es súper importantísimo bueno mis amigas esto es todo por hoy espero que estos tips de verdad que les sirvan de mucha ayuda al igual que me sirvieron a mí son súper importantes así que no vayan a olvidar ninguno si tienen alguna duda por favor déjenmelos por aquí por los comentarios no lo olviden para yo responderles así que ya saben espero que de verdad les ayude mucho y bueno nos vemos en el próximo video los quiero mucho a todos bye